Sin datos, podemos pensar en conjunto. No necesito que lo pensemos en conjunto. No te preocupes, sigamos por favor. ¿No podemos resolver este tema? No, no, porque tenés una tendencia. El gran problema es cómo nos transportamos a nuestro trabajo, a nuestra universidad, y queremos movernos más fácilmente. No te preocupes que lo estamos analizando nosotros. Yo entiendo que a vos te gustan las bicicletas, hay mucha gente que le gusta el subte, otra gente que le gusta el colectivo, hay mucha gente que quiere andar en auto y que también se siente perseguida por los autos, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le ponen multas, obvio. Mucha gente tiene auto y siente perseguida. Que le quitan los puntos, que le ponen multas. ¿Vos estás a favor de estacionar en cualquier lugar? En cualquier lugar, no en lugares permitidos. ¿Pero no estás en contra de los subsidios? ¿Qué subsidio? Por ejemplo, si yo tengo un estacionamiento público, estoy subsidiando a la persona que tiene un auto, porque esa persona debería pagar un estacionamiento privado. Entonces, vos como Estado Nacional... Entiendo que me quieras correr por liberal, pero no vas a poder correr por liberal. Sigamos con la siguiente pregunta, dale. ¿Me lo puedo responder si estás a favor de...? No, 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 te lo respondí. ¿Estás a favor de...? No estoy a favor de los subsidios. No estoy a favor de los subsidios, dale. O sea, no se va a poder estacionar. Siguiente pregunta, por favor. Porque los autos pasan el 95% del tiempo. Siguiente pregunta, por favor. Ok, no quiero responder. Otro gran problema que generamos los humanos con los gases de efecto invernadero es la energía. ¿Tienen algún plan? Tenemos un plan. Tenemos un plan, después te lo mando por email. Bueno, me tengo que ir. Perdón. ¿Vamos? ¿Terminamos? No, si querés. Sí. No, no, no. Terminemos, ya está. No da para más. O sea, te había hablado con vos, no era la leyenda en la entrevista. Ya está, apaga la cámara. La pueden apagar, por favor. La leyenda en la entrevista.